Acabo de recibir una pregunta de ¿qué le tengo que pagar a mi abogado de lesiones personales por mi caso? La verdad es que los abogados de lesiones personales no le cobran nada al cliente. Nosotros cobramos simplemente un porcentaje de la recuperación que uno pueda conseguir. Esto es por el estado de Florida. El estado de Florida es el que decide las tasas o los honorarios de los abogados de lesiones personales. Usted no tiene que pagar nada de su bolsillo, nosotros cubrimos todos los costos. Yo sé que es difícil creer que algo es gratis, pero la verdad es que sí es gratis. La llamada a mi oficina es gratis, la violación de su caso es gratis y la representación es gratis. Usted pensará ¿cuál es el truco? Aquí no hay truco. Lo único que usted puede perder al no llamar a mi oficina es la posibilidad de saber si usted tiene algún derecho de compensación. La llamada a mi oficina es gratis y gratis. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.